Así es, continuamos, continuamos chicos. Y bueno, pues entre todo lo malo, entre toda la tristeza, vamos a subir la energía un poquito y a divertirnos con estos videos especiales de TikTok que nos ha preparado Duay, que es producción de Combinado. ¡Ah! ¡Lo que está de moda! ¡Vamos a verlo entonces! Las películas del TikTok. ¡Los TikTok! Véanlo, 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 ahí está. Mi amor, ¿qué crees? Ahí está. Que ahorita con lo del coronavirus, le están dando dos opciones a los hombres. La A es quedarse en casa con sus esposas aquí, juntitos. La B, la B, la B, la B. ¡Wow! Se te antoja una carne bien jugosa a ti, deberías a mi amigo entero devorar. Y te gustará, tú ya lo verás, solo tú te tienes que formar. Tienes ganas de tocino. Es un cerdo. Puedes ser un cerdo tú también. ¡Sí! ¡Ah! Día 4 de la cuarentena. Esta gente en esta casa me está volviendo roco. Yo necesito que esta gente vaya a trabajar, que esta gente salga, porque me están volviendo roco todo el tiempo aquí. ¡Sáqueme de aquí! ¡Sáqueme de aquí! ¡No soporta mi escuela! ¡No soporto! Prefiro morir aquí y caminar conmigo. ¡Sáqueme de aquí! ¡No voy a la con! ¡No! ¡Sáqueme de aquí! ¡Sáqueme de aquí! ¡No! 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 5, 4, 3, 2, 1 Instrucciones del coronavirus Que no se te acerquen y que no te agarren la patita, ¿ok? No te pueden tocar, porque si no, se te pega el coronavirus, a ver Que te toquen eso, que no te toquen, que no te toquen Muy bien, a ver, si te tocan, eso Nadie te puede, nadie te puede tocar Es el coronavirus, a ver, ahí viene el coronavirus Ah, eso, el coronavirus El coronavirus El coronavirus Bueno, ya Al children, voy a ver si mi barrio ha visto los teletubbies Tense de qué Lala Mami, ¿qué tú quieres? En esta vida hay dos clases de personas ¿Cuál de estas dos son ustedes en cuarentena? ¿Nueve mil novecientos noventa y ocho? ¿Nueve mil novecientos noventa y nueve? Diez mil Pónteme de espalda Esta cuarentena me está volviendo loca Antes se salía Ahora tengo miedo Antes se jorriaba Ahora ya no puedo Estamos en cuarentena Toma tus precauciones Ya he perdido la noción del tiempo No sé la hora, el día, ni el momento Si alguien sabe, dígamelo ya Si ha pasado un año, sigo, una eternidad Terminé ¿Qué hora es? Siete con dieciséis Un libro leeré Otra vez dos o tres O en mi galería Algo pintaré Guitarra Toco ¡Me aburro! ¡Me aburro! Muy bien, ahí estuvieron las ultimitas del TikTok Para divertirlos a todos ustedes Y pasen un buen momento viéndolos Muy divertidos Bueno chicos Seite Toco Toco Toco